Bueno, tendríamos que presentar el muro de la fama con samba, con algo de fondo, ¿verdad? Algo de Brasil, música alegre que anuncie la llegada de nuestra celebridad internacional de hoy. Ella, una artista plástica, oriunda del país de la selección verde-amarela y hablamos de Cidele Varela, precisamente. Nació en Petrópolis en 1943. En los inicios de su carrera presentó una exposición colectiva, una obra titulada El Regalo. Y ahí aparecía una creación interactiva que no le gustó al régimen militar de aquel entonces. No olvidemos que Brasil, durante los años 60, estuvo bajo la dictadura de Humberto Alencar. Encima de que tuvo que retirar su obra, Cidele Varela tuvo que salir del país. Antes de eso, estudió artes visuales en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Ganó el Premio Joven de Arte Contemporáneo en la Universidad de Sao Paulo y expuso por primera vez en la Bienal de esa ciudad brasileña. Hace unas semanas, en una entrevista con Cayo Rubenal, periodista del país, afirmó la calle, la calle fue mi verdadera escuela. Me llamaban la atención las escenas urbanas, los vendedores ambulantes, los personajes que coincidían en los pasos de cebra. La calle, la cultura de la calle, de las masas, esa fue mi verdadera escuela. Eso me formó y me dio una base. Como muchos de sus contemporáneos en aquel momento de dictadura militar, Cidele Varela se fue a vivir a París en 1967 y ahí ha radicado desde entonces, sin regresar a su país natal. Estuvo un tiempo en Ginebra, luego estuvo en Roma y desde 2018 radica en España. He conservado mi identidad como brasileña a través de mis colores. Los colores, las personas, los sonidos de Brasil son fuertes y únicos. Y precisamente en Madrid presentó su libro, Trayectorias, que sintetiza su primera etapa de trabajo. Cidele Varela sigue activa a sus 80 años de vida. Y cuando la entrevistó, Cayo Rubenal confesó, Se vuelve más difícil con la edad, pero no imposible. Es más cansado, me tengo que quedar de pie, Necesito lentes para ver de cerca Y aprovecho cuando el brazo no me tiembla Para hacer las líneas rectas. Todo esto cuando estoy trabajando. Sibeli Varela, 80 años, desde hoy, en el Muro de la Fama.